¿Qué pasa con Sakira? El padre de sus hijos, aunque eso sí, las cosas van a cambiar para un Gerard Piqué que pensaba que todo se iba a solucionar una vez estas canciones pasasen de moda o quedasen un poco en el olvido. Ciertamente va a costar que Te Quedo Grande y la Bizarra Obsesión pasen al olvido porque las cifras que están cosechando son impresionantes y no suficientemente con eso lo cierto es que Sakira ha hecho toc toc en la puerta de Gerard Piqué y le ha dado un mensaje tremendo. Y es que en España no se está hablando de otra cosa que no sea precisamente la noticia que os vamos a comentar ya mismo y es que esta noticia deja quizás incluso atrás las recientes entrevistas, las recientes declaraciones y los versos y estrofas de las distintas canciones que ha sacado Sakira en el último mes. Y es que sí, parece que es ya oficial, Sakira tiene fecha para abandonar España, para alejarse de Barcelona, para dejar a la ex-suegra lo más lejos posible y para acercarse también mucho más a sus sueños, a su nueva carrera. Y es que uno de los motivos principales por el que Sakira quiere abandonar España y quiere establecer su residencia en Estados Unidos, concretamente en Miami, no es ni más ni menos que para seguir desarrollando su carrera. Lo dijo en la entrevista reciente, tengo más ganas que nunca de volver al estudio, de hacer canciones y lo cierto es que pensaba que cuando tuviese esta edad, 46 años, iba a estar criando pollos, iba a estar viendo crecer a mis hijos y iba a estar pues contemplando la vida. Es decir, no iba a tener un papel activo dentro de la música nada más lejos. El desamor sin duda ha inspirado a Sakira profundamente, hasta el punto de que Sakira, después de cuatro canciones, quiere sacar un disco, quiere seguir sacando cosas al mercado. Y para ello, sus planes pasan por estar en Miami, una ciudad en la que siempre ha querido residir, en la que siempre ha querido estar y en la que piensa que además va a desarrollar más y mejor su carrera artística. No es un secreto que la música latina, el epicentro de la música latina está en Miami, está en Estados Unidos muchas veces, también en España, pero bueno, en Miami es un lugar donde la inspiración surge. Hay muchos artistas, incluso españoles, que van a esa ciudad para lanzar discos, para hacer canciones, para reunirse con productores, con compositores. Y esa es la realidad. Sakira tiene fecha para abandonar España, tiene fecha para poner tierra de por medio con Gerard Piqué. Y os la contamos ya mismo. Lo informan diversos fuentes, diversos medios de comunicación. El primero es el periódico, quien confirma, el periódico de Cataluña, por cierto, quien confirma que Sakira tiene pensado abandonar España el próximo 1 de abril. No queda nada menos de un mes para que Sakira coja sus maletas y se vaya de una vez por todas y ponga fin a 12 años casi viviendo en Barcelona y viviendo en España, que se dice pronto. Es decir, incluso el acento de Sakira se ha quedado un poco influenciado por una mezcla entre el colombiano y el español. Ciertamente, la vida de Sakira en España la ha marcado para siempre. Es cierto que su tormentoso final con Piqué ha hecho que las cosas se hayan precipitado de esta manera y que quiera por fin acabar con su tapa en este país. Es cierto que Sakira ha estado en Barcelona porque Gerard Piqué jugaba en el FC Barcelona y siempre ha querido acompañarle en su carrera futbolística y ahora que las cosas no son así, piensa que Estados Unidos y concretamente Miami es el lugar indicado para comenzar su nueva vida junto a sus hijos. Eso sí, la cosa no acaba aquí. Que te hayamos dicho que se quiere ir el 1 de abril, pues vale, sí, el 1 de abril, pero ¿qué más hay? Pues hay mucho más. Y es que entre los periodistas que están dando estas informaciones también se encuentra un Jordi Martín, ya sabemos este paparazzi que sigue muy de cerca a Sakira y a Piqué y confirma algunos de los detalles más íntimos sobre cómo va a ser la vida de Sakira en Estados Unidos, en ese país y concretamente en la ciudad de Miami. Que incluso ha dicho qué colegio van a seguir, cómo va a continuar la vida de Sasha y Milan en ese país, que ya incluso tiene pensado apuntarles a taekwondo, a béisbol, a un montón de disciplinas y que precisamente irse el 1 de abril es porque se produce allí el Spring Break, como este panón de primavera y el momento en el que piensan que acaben su colegio en España y que empiecen en Estados Unidos. No es una fecha natural, para el que no lo sepa el curso escolar en España acaba en junio, a finales, a mediados de junio, entonces quedarían bastantes meses para que acabase el colegio en España, pero eso no es un impedimento para Sakira, que ya tiene su plan, que ya ha trazado todo su plan y que está únicamente a la expectativa de la salud de su padre. Si no se ha ido antes es precisamente por el estado de salud de Don William, un estado de salud grave, se ha dicho durante los últimos meses, que parece que no ha mejorado del todo, pero ya se parece, parece que Sakira comienza a contemplar la posibilidad de viajar, como se ha dicho ya en alguna ocasión, se ha deslizado en alguna ocasión, en un avión medicalizado en el que la salud de su padre esté lo más vigilada posible y estos últimos meses ha estado reformando, adecuando su casa de Miami al estado de salud precisamente de su padre, que tiene a cierta edad algunos achaques y sobre todo un estado de salud bastante delicado, por lo tanto ha estado haciendo reformas, y una vez todo empieza a estar bastante cuadrado, Sakira tiene cuadrado incluso el que es su acuerdo de separación con Gerard Piqué, el que es el turno de visitas que va a tener Gerard Piqué en Miami para ver a sus hijos, y Jordi Martín lo revela, 10 días va a poder ver a sus hijos al mes, eso sí, hay una cláusula anti-Clara Chia, que esto es quizás lo más llamativo. Jordi Martín destapa que de los 10 días que puede ir Piqué a Miami para estar con sus hijos, no puede estar con Clara Chia, los hijos no pueden estar con su actual pareja y con su actual novia, que puede ser algo bastante llamativo porque en este tipo de acuerdos no se suelen fijar este tipo de cláusulas, pero sí, Sakira lo tiene muy claro, la que fue la amante, la que se cargó su relación, no puede tener ningún tipo de contacto con sus hijos en Estados Unidos durante estos 10 días al mes que tiene Gerard Piqué para pasar tiempo a solas con ellos, tremenda la información, tremendo todo lo que estamos descubriendo y tremendos los planes de una Sakira, que sigue demostrándonos que tiene todo pensadísimo, un disco en 2023, cuatro canciones, el orden lógico incluso de las canciones hacía que Karol G retrasase la publicación de su disco, retrasase el lanzamiento de su álbum, lo reconocía la propia cantante de medallo, y Sakira nos sigue sorprendiendo en todos los sentidos con este adiós precipitado, podríamos decir, o al menos anticipado a lo habitual, porque se decía que iba a ser en junio, cuando acabase el curso escolar en España, cuando sus hijos ya tuviesen un parón natural del colegio, e hiciesen las maletas, nada más lejos, si todo sale bien, si la salud de Don William se lo permite, este 1 de abril, Sakira hace las maletas y se va para siempre, una Sakira que por cierto, según destapa Jordi Martín, ya no es dueña de la casa que habita, ya pertenecería al 100% a Gerard Piqué y a su padre, por lo tanto, parece que por fin va a dejar de tener a la suegra de vecina, y que le quedan unas poquitas semanas en España, y eso que sus planes, pues siguen pasando por Barcelona, porque bueno, acaba de grabar un videoclip, os lo contaremos después, acaba de grabar una canción, y ha elegido una ciudad cercana precisamente a Barcelona para llevarlo a cabo, es decir, Sakira ni mucho menos reniega de España, reniega de Barcelona, de hecho el público español le está mostrando su cariño ya por donde va, las tradicionales fallas valencianas que han tenido lugar en los últimos días, han protagonizado imágenes de todo el público, todo el mundo que estaba allí concentrado, cantando a todo pulmón las canciones de Sakira, España quiere a Sakira, que eso quede muy claro, y Sakira quiere a España, pero es cierto que Gerard Piqué ha hecho que su etapa en este país concluya, y que se centre en Estados Unidos, en Miami, para seguir reforzando y para seguir ocupando el trono musical, que es lo que ha cosechado y lo que ha conseguido con la Bizarrap Session, con Te Felicito, con Monotonía, y también con Te QG, una canción que está funcionando muy bien, Sakira lo tiene clarísimo, no se arrepiente ni mucho menos de esa colaboración, tampoco nada de mal rollo con Karol G como algunos portales digitales están empezando a deslizar, eso sencillamente no existe, y lo que desde luego nos está demostrando Sakira es que tiene su plan meditado, que en el sufrimiento ya ha sabido obtener la cabeza clara y la mente fría, para pensar qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiere ir, y sus planes son claros, 1 de abril, estar en Estados Unidos, estar en Miami, con sus hijos escolarizados ya, comenzando el curso escolar, tras el parón que tienen por primavera en ese país, y a partir de aquí, centrarse en su carrera, centrarse en su música, y en seguir lanzando hits como ha hecho durante las últimas semanas y durante el último mes. ¡Suscríbete al canal!